Estamos en las unglas, estamos en las unglas Vale Vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar un poquito Un poquito, un poquito Vale Hoy toca, hoy toca La penúltima copa, la última copa No sé cómo la damos ayer, no me acuerdo exactamente Porque Es lo que tiene, ¿vale? Es lo que tiene de no acordarse Porque si no te acuerdas, pues no te vas a acordar Evidentemente, ¿no? Bueno Lo que estaba diciendo, ¿vale? Lo que estaba diciendo Mi gente Vencimos a esta gente justo ayer O sea, justo ayer vencimos a esta gente Hoy toca esta copa que es La copa jodida La copa de los malos, malosos, villanos, ultramalos Pues son los malos definitivos Los malos de las películas Mola, ¿verdad, eh? Chato, guapo En fin Y... Contra esta gente, también podríamos enfrentarnos hoy y así nos quitamos La expresión coloquialmente conocida como Eh... Dos pájaros de un tiro, ¿no? Y... Por eso lo digo, por eso lo digo Si hacemos así ¡Pam! Y ya está Pero no sé qué hacer, no sé qué hacer Si contra esta gente Nada más Bueno, es que me hay que hacer los equipos temáticos, tío Bueno, ahora A medida que se vaya viendo Contra esta gente seguro, ¿vale? Contra esta gente seguro Pero ahora vemos Mientras que vamos avanzando en el directo Mientras que no me cague encima Porque también es importante que no me cague encima Si me cago encima No podré ni continuar en el directo Así que si me cago encima Pues no es plan No, hombre Ahora fuera coñas Eh... A medida que vayamos avanzando en el directo Vamos viendo si nos enfrentamos A esta gente de la copa Y después a esta gente O solo a esta gente, ¿vale? Porque recordemos que hay que poner Un equipo temático correspondiente Para cada copa Y... Eso es bastante tiempo Y no me quiero cagar encima Porque sabéis que no me gusta cagarme encima A pesar de que lo haga a diario Eh... Buenas tardes Eh... Buenas tardes, JM Bueno Eh... Lo que estaba diciendo Mi gente Que... Aparte de que estamos en la jungla Que ya lo dije antes Para el principio del directo Están diciendo Estamos en la jungla Estamos en la jungla Estamos en la jungla Estamos en la jungla Porque estamos en la jungla Eh... Anuncio Me voy a meter en anuncio Sí Quiero dinero Y hoy estoy Estoy alocado Estoy modo sinvergüenza En plan No paro No paro No me callo Bueno Eh... Lo que estaba diciendo Eh... Vamos al equipo temático De las películas De las películas Y va a ser una mezcla Básicamente de todos Los personajes malvados De las películas No, o sea Sí Y esta vez me va a dar igual El elegir Eh... Uno más bueno que otro Otro más malo Me da igual No va a haber discriminación Y voy a ir con todos Los buenos buenos Es que hay que Es que me da igual Vale Era aquí para cambiar el equipo Porque el último Era para cambiar el mando de Wii Ya me lo sé Ya no me vais a joder la vida No, no, no Eh... Ya No me vais a joder la vida Eh... Hay bots Que metan anuncios solos Eh... Pues tendré que mirarlo Porque eso yo No lo sabía Pensaba que era literalmente Bueno, a ver Tampoco me cuesta mucho Hago un clic Así, clic Y ya estaría, ¿no? Pero eso es de que mirarlo Entonces Eh... Gracias chico por decírmelo Porque así me lo ahorro, ¿no? Y así no tengo que estar mirando El... El Twitch Studio Y simplemente el OBS Pero eso Habrá que mirarlo Habrá que mirarlo Eh... Aquí será la última Ahora sí, ¿vale? Nuestra plantilla Lo guardamos Encima de la plantilla 1 Para no quedarnos en cien Para no tener que rehacer El equipo, ¿vale? Ahora vamos a cambiar de plantilla Y vamos a deshacer Eh... ¿Cuál deshazgo? ¿Esta plantilla O esta? Es que este equipo Me mola mucho, tío Este equipo Me puede mucho Tal vez es muy segunda temporada No sé, me puede, tío En general Me puede Así que voy a coger Y Voy a quitar este equipo O sea, lo vamos a elegir Vamos a seleccionarlo Y vamos a cambiar A todos los jugadores de dentro A tomar por culo Literalmente A tomar por culo Así que, en fin Eh... No pasa nada Camarada No nos cagamos encima, ¿vale? No nos cagamos encima Mientras que nos... Repito Mientras que no nos cagamos encima No debería haber ningún problema Así que, bueno Eh... Eh... Vale Equipo temático Hay que fichar gente del ogro Gente del cero Y gente... Y gente De los desesperdidos Que los desesperdidos Tenemos a Flora y a Aster Que son los más importantes Así que No pasa absolutamente nada Para gente del equipo cero Bueno, para empezar Espérate Para empezar Hay que fichar A un portero Que va a ser Este pibe Porque este pibe está roto De los desesperdidos Está muy roto Tiene este espíritu guerrero Si no me equivoco Bueno Tiene tres súper técnicas De nivel tres Pero No tiene espíritu guerrero ¿Por qué no? Porque él Porque él puede hacerlo Y si él dice que no Pues es que no Y punto En fin De igual Tenemos un montón de puntos Vamos a comprarnos Este porteramen Después Este pibe También lo compramos Porque me gusta Me sirve Va a estar en blanquillo Pues mira Por si puede ser Tulip Este tío se llama Tulip Porque este lo uso En un equipo del Cronostones Que tengo muchas ganas Tío De hacer el mítico vídeo De Enseñando mi partida Diez años más tarde Y no se me le vengo Cronostones ¿Qué nos encontraremos dentro? Pues no lo sé mi gente No a ver si lo sé Porque tampoco Tanto que no juego O sea Antes jugaba mucho más A mi partida De la Nintendo ¿No? Pero Bueno Hay que hacer el vídeo Y punto Vale Del cero Es que a este pibe No lo voy a fichar Porque este pibe Es una mierda Este pibe es un ñordo ¿No? Poco me puede aportar Aparte de su cara De serpiente Sí Así que bueno Este O esta No sé qué coño es Espérate ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Dónde sale que eres? Bueno Da igual Creo que es un pibe Da igual No importa Grande Iker Agui10 Muchas gracias por seguirme Tío Gracias por el fondo Y lo que estaba diciendo Que poco me puede aportar El pibe este Serpentino Vale Me ficho a este pibe O piba No sabemos lo que es Pero el jugador me gusta Así que lo fichamos Para nuestro equipo Vale Después ¿Quién más podemos fichar Por aquí? Este pibe no Este pibe es un Bobby Con el pelo verde Y con la cresta para arriba O sea que no Nos mola Nos mola Vale Después del logro De logro Esta puta cámara Puta cámara No me vas a joder la vida Tú hoy no me jodes la vida Vale Lo que estaba diciendo Chavales Instituto Ogro Instituto Ogro Buah Es que este pibe Como portero También renta Una puta barbaridad Tiene nada más que la Supertécnica de nivel 2 Ya no me renta tanto ¿Ves tú? Ya no me renta tanto A lo mejor me cago encima Vale Vamos a echar a esta gente ¿Vale? Que me gusta muchísimo Con defensas Y esas cositas ¿Vale? Vale Lancer evidentemente Tiene que ir en el equipo Temático De las películas ¿No? Porque es la picha ¿Vale? Malice Malice O como quieras llamarlo Malice O yo que sé Tío Este pibe también Está guapo Este pibe también Está guapo Es que al final Tío Lo mejor del equipo Son los putos delanteros Al menos toco los huevos O sea Hacen un equipo Con jugadores llenos De mugre De ñordo Porque ya miras tú ¿Quién coño quiere fichar? A este tío Nadie quiere fichar a este tío O sea Nadie lo quiere A ver tú ves A este tío Que está guapo A Lancer Con el ojo aquí Que parece que te va a matar O a este pibe Esa gente está guapo Pero después tú miras A este tío Que es centrocampista Es que hace mejor A los delanteros Que otra cosa Y sabéis que es verdad Y sabéis que es verdad Vete a cualquier equipo Y los delanteros Están mejor hechos Mira Rafael está guapo Paolo también está guapo Después te vas A este tío Y tú me dirás ¿Qué aporta este tío? Este tío Con las gafas Y todo el pelo Este que me lleva Es que no Es que no Es que Hace lo mejor A los delanteros Y ya está En fin No me distraigo más Vamos a seguir fichando gente Del equipo temático Vale Es que este Ni tifu ni faz Mira me lo voy a llevar Porque no tengo otra cosa Tampoco En fin Y este también Me lo llevo Por si acaso Y el portero suplente Va a ser este Evidentemente No nos van a fichar Al cabeza de serpiente Ese Como portero suplente Vale Organicemos equipo Y posiblemente No sé si nos faltará alguien No nos faltará alguien No lo sé Pero Spoiler Tampoco me importa demasiado Bueno ya me estoy pasando Un poco de agresividad Vale El capitán Tiene que ser Evidentemente Como la mejor película De Inazuma Eleven Que hay Va a ser Lancer Después El portero Para ahorrarme posiciones Ya Voy a ir cambiando En este orden El portero Va a ser Lotus Así Y ya voy cambiando En orden un poco Me la pela Mucho Y luego cambiamos posiciones A la hora De cambiar posiciones Hombre Evidentemente No nos vamos a cambiar posiciones Sin estar En lo de cambiar posiciones Estaría feo Estaría feo Leímos al juego Me dice ¿Qué coño estás haciendo? Vale Equipo cero Creo que me falta Algún jugadorcillo Que otro Puede ser Puede ser mi gente ¿Dónde está esta gente? Bueno ¿Dónde estáis? Vale aquí Vale no 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 De hecho me sobran jugadores Así que vamos metiendo Los que me gustan de verdad ¿Vale? Esto por aquí Esto por aquí Sí, sí Literalmente Me sobra uno Por todo suplente No hace falta 100% Por si acaso ¿Vale? Por si acaso Para no quedarnos encima ¿Y qué puedo hacer Con estos pibes? A ver ¿Quién me renta más? Este pibe tiene Super técnica de defensa Y super técnica de De regate ¿No? ¿Qué quiere este pibe? Tiene literalmente lo mismo ¿Y estadísticas? ¿Cómo van los dos? ¿Vale? Vale este pibe Vale pues Me quedo con este pibe Al final Es el que Mejora esta entidad Tiene entre los dos Pues al final Vamos a por ello ¿No? Buah Tiene un equipo De carroñeros No o sea Mira el puto portero Míralo Sí Como Es como muy Muy moai ¿No? Un poquito Un poquito moai Puede ser un poquito moai ¿No? Puede ser En fin Da igual No pasa absolutamente nada Vale Quitemos Esta vaina loca De aquí Y pongamos Un escudo Que le pegue ¿No? Un escudazo Que tú digas Joder Vaya escudo Me cago Un escudazo Que le pegue a esta gente Podría ser Bueno a ver El de los desesperdidos A lo mejor Estaría Estaría fresco ¿Vale? Estaría fresco El cero También estaría Bastante fresco Mira voy a poner Como el cero ¿Vale? El escudo del cero Porque le pega ¿Vale? El escudo del cero Es como un poquito Mezcla de todo No sé El cero es como Un núcleo ¿No? Un núcleo De mugre Vale Equipación Evidentemente La equipación Va a ser La del ogro ¿No? O sea La del ogro Oh Que guapa está La del ogro ¿No? La del visitante ¿No? Me cago Ojo La equipación Del cero Puede ser Como un cero Un cero Un mejorado ¿No? Aunque en verdad Es más bien Un desesperdido Porque lo que más hay Son desesperdidos Pero la equipación Del cero Así Me cago encima ¿Eh? ¿Yo qué me cago? No sé No sé No sé ¿Qué? ¿Y si le meto A equipación De desesperdidos Visitante? Le voy a meter A equipación De desesperdidos Si me sirve A equipación De desesperdidos Para que sea Para que sea como Un desesperdidos Plus ¿No? Y le ponemos Equipo de desesperdidos Ya está Ya está Me cago encima Literalmente Me cago encima Ahora le ponemos El entrenador Que evidentemente Un entrenador digno De este equipo Sería el Byron Love ¿Por qué? No tiene nada que ver Exactamente No tiene nada que ver Pero eh ¿A qué mola? Es que todo eso No se me ocurre La verdad Byron Love Es como que yo lo veo Yo lo veo Lo veo Sí Porque otra cosa A lo mejor Ayúl Sharp No hay Unlof Me sirve Tremendo Equipar de automático Buah que chaval ¿Cómo? ¿Cómo me sirve? ¿Cómo me ayuda? ¿Cómo me place? Chaval Después Gerente de este equipo Mira es que yo no le pondría Ni gerente La verdad Pero le voy a poner Yo que sé Si acaso A Jade A lo mejor Porque Sí Porque se llevaría bien Con todos los pintamonas Esto ¿No? En fin Pero a Byron Como que No lo veo yo ¿No? Nada Da igual Así se queda Y así será Tremendo equipo temático De las películas ¿Vale? El equipo De las películas Así que ahora Cambiemos La alineación Que es lo que nos queda Por cambiar Y ahora Se viene Lo chido Ahora se viene Lo chido Mi gente Literalmente Ahora Se viene Lo chido Se viene Lo chido ¿Vale? Esto A ver Espérate No, no Puedo poner Los delanteros ¿Vale? Los delanteros Para no cagarnos Encima Para empezar Vamos a coger ¿Vale? Y a Flora La vamos a poner aquí Un momento ¿Pero por qué? Porque vamos a cambiarla Para ponerla como jugador clave Evidentemente ¿No? Vale Delantero va a ser Lancer Tiene que estar delantero Evidentemente Si no me cagaba encima Flora por aquí Buah Es que hay muchos Es que muchos Deben estar delantero Pero Vale Ya sé Así Vale ¿Y Tezcat? Me cago encima No he metido a Tezcat No he metido al puto Tezcat No he metido al puto Tezcat No puede ser Es que estoy vendiendo aquí A la gente ¿No? Y digo Bueno aquí Como que Como que me falta alguien ¿No? Sí Como que falta el puto Tezcat Que es el jugador Prácticamente más importante Junto a Bailun también Y junto a Aster Flora Y Lancer ¿Vale? Que son los capitanes Vale Pues mira tú por dónde Al final este pibe Se va sin pena ni gloria Es que míralo al puto Tezcat Míralo al puto Tezcat Chaval Vale Alineación 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 Vale Esto Por aquí Bueno Esto por aquí Esto por aquí Coño Esto por aquí Que coño ¿Sabes? Vale Pues literalmente tenemos Es que mirad La puta delantera Bailun Tezcat Lancer Aster Flora Y yo Y yo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Voy después Si nos ponemos tontos Nos podemos poner Si queremos A esta gente También A esta gente A esta gente Del ogro Uff Buah 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 Chaval Sería Literalmente Atacantes Al máximo Bro Al máximo Mi pana Después Tulip Gran defensa Mejor persona Evidentemente Después Otra defensa Sería ¿Cómo? ¿Tiene espíritu? ¿Tiene espíritu? Me he quedado encima ¿Tiene espíritu? ¿Tú también tienes espíritu? ¿También tienes espíritu? Claro Pero tiene espíritu De regate Al final Tampoco Y yo Puta cámara Puta cámara Perdonen por la cámara Vale Es que no me queda otra No me queda otra Porque la Live View No es infinita En esta cámara ¿No? Pues Es lo que tiene chicos Pues nada ¿No? Pues nada Al final El equipo se va a quedar Un poquito así ¿No? Vale Esto por aquí Y se quedaría Buah Vaya equipazo Vaya equipazo Todos son jugadores Memorables De cada equipo ¿Eh? Si acaso Lo único que cambiaría A lo mejor Sería poner A este pibe Y a este pibe Aquí en el centro del campo ¿No? Sería lo suyo Pero bueno Vamos a dejarlo así Porque a mí me gusta así ¿Vale? Y es lo que puto hay ¿Vale? Es lo que puto hay Vale Ya hemos ido a mal O lo que sea Pues cogemos Y Lo cambiamos A nuestro gusto Nuestro plácido Y hermoso gusto Todo a nuestro gusto Como siempre Vale ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a jugar La copita Vamos a jugar La copita ¿Vale? La copita Copita, 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 copita Copita Y en verdad Estoy pensando Y digo Illo En verdad, en verdad Es un poco Pasarte de la línea De la raya ¿No? El hecho de hacer dos copas hoy Mejor una copa hoy Y mañana Terminamos la siguiente copa Mañana terminamos la copa Chavales Bof Que si terminamos la copa Bof Que si terminamos la copa Si, si, si Es que vamos a terminar la copa mañana Esta copa la terminamos mañana Bueno, empezamos y terminamos mañana ¿No? Vale, vamos a empezar esta Que es a lo que vamos Y después de esto Evidentemente Después de ganar a esta gente Que estoy muy emocionado Porque tengo muchas ganas De probar este equipo Meditaje platino Con nuestro equipo definitivo Que está muy rotísimo Porque ya mejoramos a todos A muchísimo 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 Vale Contra el equipo ogro Que no están al máximo Ni de coña ¿No? Efectivamente A ver Me confina por el pinganillo Efectivamente chavales No están al máximo Así que Les podemos ganar No con mucha dificultad La verdad es que tengo a Bailum aquí ¿No? Claro Es lo que tiene ¿No? Es lo que tiene que tener A Bailum aquí Con tiro S Tener a Flora Con tiro S también No sé Como que lo mismo Revintan un poco Pero Eh Eh Solo un poquito Solo un poquito Al equipo rival Aster tiene tiro B Lo cual pues mira Está bien Quieras tú que no Está bien también Este tío también Tira tiro B Tezcat tiro B Bueno Nada Algo normal ¿No? El resto de gente Algo normal Tiene para parar con No tiene nada para parar Con nada Mi portero Es de montaña ¿No? Bueno Vamos a ponerle Una super técnica De montaña Evidentemente ¿No? Que es lo que le compensa Así que bueno Mi gente Amo ganar Y amo jugar Amo ganar Amo mi gente Vamos 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 Mi gente Vamos Mi gente Vale 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 Es que Me parece Como returbio Ver todos los jugadores Malvados que tengo en el equipo ¿No? Todos jugadores de película O sea Nunca mejor dicho Es que ya ves Si puedo marcar gol Con Tezcat Tan tranquilo Y ya está Y ya está Y esto fácil Esto muy fácilmente Puede ser un gol De Tezcat Esto fácilmente Gol de Tezcat Pero fácilmente Bueno Si me hace eso Lo mismo Porque eso está muy roto Ah pues Pues gol Es por la afinidad Me creo Es por la afinidad Tezcat La ceniza negra Y literalmente Se caga en su cara Dice Con que sí ¿No? Voltaje dual ¿Estás seguro? Mira Mira como me cago En tu cara Literalmente Es lo que hace Tezcat O sea Tezcat Es un poco Un poco Un poco cochino ¿No? Si que lo considera Tezcat Ojo con Bailun Ojo Bailun Ojo Bailun Nada, nada No Bailun No sea cerdo No sea cerdo Déjame tirar Con Bailun Con el dragón Arable Con Giberno Blanco Ojo Ojo mi gente Buf Buf como se viene Dios Que guapo está Pero que guapo está Chaval Nada, nada, nada Simplemente Guapísimo Y marca gol Evidentemente Tiene tiro S Poco tiene que hacer El portero del ogro Nada Esto tiene pinta De que Lo vamos a gozar Como unos huevones Y este equipo Tiene pinta De que me lo voy a guardar Vamos Increíble Como me lo voy a guardar Este equipazo Chaval El equipo De los malos malosos Venga El tercer gol Chavales Venga Se viene Bueno pues Me cago en tu padre Se me cago en tu padre Como osas Como osas Ser del aderno Quitarme la pelota En plena fase furor Así Sin más No es que Que poca vergüenza Tiene la gente Que poca vergüenza Tienen algunos No necesitan modales En su casa No Creo yo Por lo que estoy viendo Bueno 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 Los motivados Toma 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 Tremenda falta Tremenda falta Le ha hecho por detrás Y le ha dado En toda la taquia Otra falta Pero aquí hay tarjeta Así que me da un poco igual Toma Otra reventada En la cara Vale ahora tiramos Con Lancer Porque Lancer Quiere tirar con Lancer No que se cagaran Encima de Lancer Vale Eh Quítasela a Vipana Por favor Nah Que grande Que grande tu div Eh Es una mujer Más o una mujer He estado engañado Tío Es que me confundo Tío Puto Puto Level 5 Lo hace a posta Level 5 lo hace a posta Evidentemente Para que yo me confunda Pero bueno Lanza letal Se viene Se viene golazo Se viene golazo Si marca gol Esto va a ser Mitiquísimo Porque habrá marcado ya Tezcat Bailu Y después Este hombre Todo consecutivo Se lo para Se lo para Vaya cerdo Vaya cerdo Bof Bof Aster por favor Aster que no te roben la pelota Bof Esto es gol segurísimo Chavales Es que es tu guerrero Este pibe Este pibe Que no me acuerdo Que yo que se que hacía No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Ni como se va a la espíritu Ni absolutamente nada Solo se que usa Prisiones carlatas Como Zanerk Vale Porque eso ha sonado A muy Prisiones carlatas Sabéis Y es lo que tiene Se lo para Se lo para Que vaya bien Cierto ¿No? Sin nada Pues Vicente Esto va a ser muy sencillo Este partido ¿No? Tiene toda la pinta Que va a ser muy fácil Porque claro El porteo No se para ninguna Claro Pues si al final Es lo que tiene Que me cago encima Si es que me cago encima Me cago encima Literalmente Vamos a probar Al porteramen Al puto Por deramen Ojo ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? Yo diciendo Vamos a probar Al portero Va a ser la picha No se que Si, si Si, si Si, si Ya veo Ya veo Hijos de pu... No, no No hay que insultar a nadie Y yo pero ¿Qué coño? Y yo ¿Qué coño? Me cago encima Literalmente Y yo Gran saísmo Muy bien Muy bien pero Y yo ¿Qué coño? Me cago encima ¿Cómo vas a abarcar? Qué feo Vaya Es que vaya gordino Es que hay que ser Gorrino en esta vida Para marcarme un gol Así sin anestesia Hay que ser Gorrino Marrano De De Colombia Yo que sé Vamos a ver Me cago encima ¿No supone que este portero es bueno? En fin Literalmente Me cago encima No tiene sentido No tiene nada de sentido Bueno, 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 bueno Los motivados Los motivados Esto no tiene sentido De verdad Esto no tiene nada de sentido Este partido Y me pica el ojo Una puta barbaridad Literalmente Una puta Pero una puta barbaridad Chaval O sea ¿Cómo me pica el puto ojo? Vale Deathcat Marca todo nuevo Crack Porque Uy, 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 uy La superténica rellenita Uy, ese piro, uy, ese piro también que está por ahí Mira 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 la superténica rellenita Mira cómo va a bloquear el tiro al cerdo Mira cómo va a bloquear el tiro al cerdo Mira al cerdo cómo va a bloquear el tiro Ah, pues No me lo bloquea Pero lo marcamos entonces Oh Oh Marcamos ¿Se lo para? Yo qué sé Esto Se lo para, no se lo para ¿En qué quedamos? Guarrón Vale Tiramos con Caillus Lanza letal también Me sirve Caillus Me sirve, me sirve Caillus Muralla eléctrica Me puede servir también Caillus Me puede servir también Me sirve Gol Me sirve y gol Muy bien Muy bien, joder En fin Me servía y me sirvió Lanza, la quitamos un poco más Y lo matamos, lo acribillamos Vale, si tira flora es gol seguro Oh, eso quiero creer Porque yo ya Yo que sé, yo ya no me confío en nada de esto Vale En fin, me no le quedan PT Nada, nada, nada Este chaval es gol aseguradísimo Tiene tiro S Va ahí con el power Con la armadura Con todo Venga, 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 venga Hasta luego, mi gente Venga Hasta luego Hasta luego Uy, ha marcado Qué extraño, ¿no? Nada, en fin Es lo que tiene Es lo que tiene Ahora mismo nos estamos riendo mucho Pero cuando nos afectamos a los desesperdidos Al final de esta copa Nos vamos a cagar encima Literalmente Es lo que veo venir Que nos vamos a cagar encima Literalmente Y va a pasar de todo Corte Volcánico Corte volcánico este pibe Muy por la cara Muy por la cara No tiene nada que ver Que ese pibe use el corte volcánico El diabólico, mira Te lo puedo comprar Te lo puedo comprar Porque me digo Venga, va Pero El corte volcánico Como nos lo le pega, ¿no? Para tirar su campo Esto Te lo debería separar, ¿eh? Por favor Lotus Te llamas Lotus Con lo bueno de tu nombre y todo, ¿eh? Esto te lo debes separar, ¿eh? Gracias Porque es que antes se la metieron De una manera muy patética Literalmente Él puso el área Y dijo Venga, por favor Métedla O sea, él no puso Él no se opuso No, no, no Él dijo Métendela, por favor Y se la metieron ¿Cómo? Vaya esquivada O sea Es mi rival, ¿vale? Es mi rival Hijo puta Pero yo admito que ha sido buenísima Una cosa no quita la otra Ha sido buenísima Eh, vale Ya me cansé Así que entremos Con el bailón Eh, por favor Basta Basta Eh Tres Y dragón Herárdico Guillermo Blanco Así que Marquemos Marquemos gol Con el espíritu de heredad De nuestro pana Aliento blanco Nada, tremendo Simplemente tremendo Tremendísimo Tremendón Vale Esto creo que da un poco de igual Lo que haga Porque estamos en ventaja de todo Nada, nada Da igual Se me hace muy raro realmente Ver Cómo se rompe Eh El portaje a dual ¿Vale? Porque estoy acostumbrado Que siempre se lo pare todo Llegué en el Striker normal Ese pibe está muy roto Porque no hay espíritu guerreros No hay nada de eso ¿No? Y pues el pibe ese se lo paraba Absolutamente todo Y esas cositas Bueno Y no solo en el Striker normal En el Inazuma Eleven 3 Sin ir más lejos Eh Te enfrentas a ese pibe Y te cagas encima Porque te lo para Absolutamente todo Es un cosa que pasa Vale Giremos con Flora de nuevo Y marqueamos con Flora de nuevo O sea No hay más Si así te da Flora Es gol seguro Y por cierto Hoy Eh Hoy Después de jugar Conseguir nuestra copita Conseguir Unas cuantas vidas latino Eh No sé Eh Si haremos tier list Puede ser que sí ¿Vale? Porque últimamente Estaba muy tier list Últimamente estaba muy Podobos que se hagan tier list Otra tier list Pero es que ya tengo en la guantera Una tier list que subir ¿Vale? La tengo ahí grabada Del directo del otro día Tengo también que hacer La miniatura para el test ¿Vale? El test este que hicimos De ¿Qué personaje eres? También lo tengo por ahí En fin Tengo un poquillo de todo chavales Y por eso Que no sé si Coger ¿Vale? Coger Y no hacer tier list Por ejemplo Estar aquí Tres horitas jugando Que al final Es lo que estamos jugando Siempre Tres horitas Más o menos Y después Pues juguemos Y Eh Nos podemos hacer una tier list Un par de tier list No sé No entendéis ¿No? Pues no sé si coger Y en vez de hacer Cuatro horas de directo A lo mejor Como podría haber hecho hoy Depende de bien de la gente Y esté Si estoy muy motivado Porque me queda más tiempo En directo Pero si no Pues hacemos nuestras Tres horitas Y algo Aquí Jugando Y luego paro En directo Y yo me pongo aquí A trabajar individualmente ¿Vale? O tranquilito Hacer la miniatura A pensar algún short Algún vídeo O lo que sea Para el canal Que no sea resuelta en directo Que últimamente No hago ningún short Y pues los shorts Al final molan hacerlo ¿No? O pensar algún proyecto Más guapo Después de Terminar con Inazuma Striker ¿Vale? Que he hecho con muchos proyectos Que el otro día De hecho Le hice raideíto A un canal ¿Vale? El cual ¿Vale? Estaba jugando Inazuma Lensi Super técnica Y pues la verdad Es que eso es Una pedazo de idea Y molaría hacer Una serie en condiciones ¿Vale? Bien grabada Bien streameada Todo editada Ahí De puta madre ¿Vale? Me la quiero currar bastante más En la serie próxima Porque al final esto Estamos aquí jugando Estamos aquí de paneo ¿No? De chill Que el juego ¿Vale? El juego es muy importante Porque jugamos a Inazuma Y es lo que nos gusta ¿Vale? Pero al final Estamos aquí de paneo Pero la serie Como que estamos jugando Y sin más el juego El juego tampoco No tiene nada de otro mundo No es ningún misterio Que la gente que sepa De Inazuma Lensi En Google Striker Pues ya habrá visto Cómo son las cosas ¿No? Tampoco aprendemos Enseñar nada nuevo Pero creo que Haciendo una serie de Inazuma Eleven 1 Por ejemplo Inazuma Eleven 2 Sin super técnica O Inazuma Eleven 3 Y super técnica Haciendo cosas así Podría estar muy Pero que muy interesante ¿Vale? Y por eso lo digo Que estaría bastante Bastante curiosón ¿Vale? O hacer un random lock No sé Cositas curiosas Que se me ocurren ¿Vale? Y también se me ocurre Hacer una serie exclusiva Para Youtube Que no sea de Inazuma Porque Pokémon ¿Vale? Pokémon como sabéis Es lo que predomina también En mí En la cueva de Joselu En Joselu Streams Como me quieras llamar ¿Vale? Bueno En Joselu en general En Joselu predomina Inazuma Eleven y Pokémon ¿Vale? Más que otra cosa Y pues se me ocurre ¿Vale? No estimear Pokémon Porque tal vez me va muy bien Con Inazuma Me veis bastante más Me seguís bastante más Entonces pues De momento me va bien Con Inazuma Vamos a seguir con Inazuma Tranquilos ¿No? Ya que de momento Estoy cómodo ¿No? Y por eso lo digo ¿Vale? Que se me ocurre hacer Que se me ocurre hacer Una serie ¿Vale? Aparte De Pokémon Para no perder La esencia de Pokémon Una serie Con un capítulo De 20 minutillos O así ¿Vale? Que sea capítulo diario De Pokémon Por ejemplo Para el canal de YouTube Y hacer algo exclusivo Para YouTube Y aquí en Twitch Pues nos ponemos a gozar Durante 88 años Inazuma ¿Sabéis? A ver También haremos cositas De Pokémon aquí ¿Vale? Pero yo tengo mis cositas Pensadas ¿Vale? Y que eso Que no sé si Bueno al final Toda la conclusión Esto que venía Ah coño Que no sé si Si hacer Más horas de directo Y estar aquí así O hacer Las 3 horitas 3 horitas y cuarto 3 horitas y media Y después ponerme A trabajar tranquilamente En las miniaturas O pensar en proyectos Que también tengo que ofrecer Un proyecto A un streamer Barra youtuber De Inazuma Que vos totalmente Posiblemente conozcáis Va a ser un proyecto Que es la pinche Te voy a pensarlo Bastante bien Como vendérselo ¿No? Porque al final eso Eh Se los quiero vender bien ¿No? Para que el tío diga Hostia pues este tío Tiene iniciativa Y el proyecto mola ¿No? Y pues al final Me ayuda a mí también A crecer ¿No? Y tengo que vendérselo Bastante bien Aparte de que Me hace ilusión Colaborar con ese hombre Que bueno Eso ya lo veréis Eso no quiero decir Ni nombre Ni absolutamente nada Ni de gama el proyecto Nada nada Esto será un poquito sorpresa Pero solo os digo Que va a ser alguien Que ya conocéis En la comunidad de Inazuma Eh Casi seguro En general tengo Muchas cositas pensadas Mi gente Muchas cositas pensadas Así que bueno Ya veremos Que hacemos después ¿Vale? A medida que vaya avanzando El directo ¿Vale? Y pues esas cositas ¿Vale? Vale Eh Se la meto ¿No? No, no se la meto Vale Este tío El serpentina ¿Vale? Yo le decía el serpentina Por el simple hecho Que este pibe Tiene toda la cara De una serpiente Y tiene el mordisco De serpiente Mítica Súper técnica ¿No? Y por eso le decía el serpentina Antes de empezar Eh A jugar con este equipo Temático Vale Eh Nadie se cae Vale ahí está Flora Eh Tú vas a ir primero A meterse al serpentina Ah pues bueno Vas a ser la primera Vale Vas a ser la primera Vale Vale Me distraí un poco Lo admito Estaba bebiendo H2O Water Bueno, bueno, bueno La agresividad Predomina en este partido Bueno En este Y en todos Vale Gracias Porque si traba Bailum Con su espíritu guerrero Y todo Yo me cagaba Encima La verdad Me cagaba Mucho encima De momento Nada Empatados Y esas cositas Eh Cámara Me da esas cositas Uy 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 Ese pibe Uy Ese pibe Cuidado Uy Ese pibe Cuidado Vale Esto Me sirve Vale Me sirve Vale 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 La meto Le parto Todos los dientes Literalmente Le parto Todos los putos dientes Es que dice Con quejino Con quejino Literalmente Me cargo Todos sus putos dientes No tiene nada De sentido Chavales No tiene Absolutamente Nada de sentido Vale Bueno Bueno Mira Me lo voy a esquivar Con el regate supersónico Porque paso ahora De decir Uy Me la ha quitado Uy Que pena No tío Yo paso El regate supersónico Y demuestra Quien manda Bailum O sea Demuestra quien manda Hazte el boss Hazte el jefe Hazte Furor No ya que coño Tenéis La fase furor Para puto algo Y no para desperdiciarla Como acabáis de hacer Y yo os acabo de quitar La pelota Así que Cagaos Cagaos Encima No Vale Por favor Por favor Por favor Flora Ojo Flora gana En serio Le ha ganado El espíritu guerrero Me cago encima Flora te quiero Flora me cago encima Que cojones Tío Tío Por favor Basta Abduzcan Muy bonplay Eso Es que Estoy viendo mucho Bonplay tío Y se me ha venido A la cabeza Abduzcan Perdón Disculpenme Tío Lo que estaba diciendo Me vais a dejar Tirar otra vez Por favor Y gracias Vale Bailun puede tirar Bailun puede marcar Por lo tanto Eso es mi respuesta Asegurada Bailun tira Bailun marca Al menos en esta copita Eso es Casi 100% asegurado ¿Vale? Es lo que tiene Madre Madre Menseísmo Ya estaría Hay que decir Que el pibe este El menos El símbolo De la cabeza Menos Evidentemente No te decimos A ese hombre Creo que es mejor Que el hermano Creo Yo lo considero Al menos en mi humilde opinión Mejor que el hermano Digo yo Digo yo Tampoco me hay mucho caso Pero creo que es mejor Que el hermano Creo yo Vale Vale Es que sin más Porque vamos a mirar nada Si vamos ganando Y punto Ya el problema sería Si nos hace Un espíritu guerrero De Tezcat Espíritu guerrero De Bailun Que ahí Nos quedaríamos Un poco encima Literalmente ¿Se va a desfotar la cámara? ¿Qué pasa? ¿Por qué no va? Y yo literalmente Le estoy dando Y yo Le estoy puto dando A parar ¿Por qué coño No se para? Señor oscuro Azote negro Me cago en la puta Me cago encima Nada Me la van a meter Así que disfrutemos Como me meten Toda la poronga En la portería Mientras que me enfoco ¿Vale? Me ya he enfocado Pero me la meten Increíblemente entera En la portería Es lo que tenía ¿Vale? Es lo que tenía Es que me sabían Se enfocaron la cámara Me había rayado Y me había dicho ¿Qué coño es esto? Y yo Mira bien Se enfocaron más Se me la toma Enfocadísimo No, perdón Perdón Vale, ahora sí estoy Enfocadísimo Y se le ve a cada pelo De la nariz Y por eso Me cago encima Literalmente me cago encima ¿Por qué no va el botón, tío? ¿Qué coño pasa? Ahora, ahora Ahora sí vas ¿No? Ahora sí vas Vaya Qué gracioso Qué oportuno ¿No? Qué, qué En fin Qué Qué bráster Qué bromista ¿No? Ja, 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 ja Mira, Beilu Cágate En su cara Y hazlo Así repentinamente Sin que se den cuenta Pim, pam Toma la gasito Chucu, chucu, pam, pam, pam Así Se lo entiende perfectamente ¿No? Pues eso ¿Por qué hago esto? Porque así ya Viene cargadísimo ya Yo, 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 yo Y yo que no me deja hacer Espíritu Guerrero por la cara O sea, lo estoy yo aquí dando Y no me deja Ah ¿Por qué no lo tiene puesto? Y yo, ¿por qué no me deja? Pues ¿por qué no lo tiene puesto? ¿Por qué va a ser? Pero vamos La meta igual Así que me sirve Pero vamos Eh, también yo soy gilipollas El no ponerle El Espíritu Guerrero, ¿no? Eh, antes del partido, ¿no? A mí se me va un poquito La cabeza Si es que pensaba Que no tenía puesto por defecto Pero se me ha olvidado Que como lo aprendí hace poco Pues no se lo puse En el club Y el no ponerse en el club Pues si no se lo configuras En el partido Eh, no va a hacer nada O sea, no va a usar El Espíritu Guerrero Y por eso Que al final Me acabo cagando encima Como siempre, ¿vale? Como siempre Eh, Tezgar Déjame cagarme Encima tuya Eh, a ver Llevo 47 minutos 48 Eh, yo tengo fe En que la gente Se mete tarde Así que no conté No pasa absolutamente nada Camaradas Vale Bien Vale, quiero marcar Sí, súper técnica Estaría todo guapo Verdad Vale Me cago en cien Nada, en verdad Qué coño Paso Vamos a tirar con Lancer Y posiblemente Se lo pare, ¿vale? Lo más seguro Pero más de uso El choque generacional, ¿no? De El delantero Estrella, ¿vale? El delantero Junto delantero a estrella De la película De Logro Contra el portero De la película Del cero, ¿no? Así que Mola, ¿no? Mola Y no se mueve Versus Y no se mueve Go Y gana el portero Del Goku Y cago en la puta Vale Quítasela Ataba por culo Dientes de roca, ¿es eso? Sí, creo que dientes de roca La supertendida A ver, ¿quién coño Puede tirar de una vez? Vale, espérate, espérate Ojo Uy, podría Es que podría haber hecho Un tiro ahí Un tiro Porque era un pase corto ¿Vale? Me he hecho un tirito Y la he cagado, bro La he cagado Mi padre Vamos a ver Vamos a ver Y la he cagado Y la he cagado El visitamiento ¿Podéis parar? Gracias Gracias Bueno, bueno, bueno Es que de verdad Es que no me dejan Es que no me dejan en paz Y por cierto Ahora Voy a tener que ir a por el pañuelo De los mocos, bro Porque es que me estoy cagando encima Es que No me estoy cagando encima Si no es que es cracker Los mocarros aquí Encerrados en la puta cueva Es que no tiene sentido No tiene nada de sentido Vale Por favor, eh Por favor, Flora Marca Marca, Flora, por favor 3 a 1 Y así aseguramos La ultra victoria Vale Nada Hechísimo Esto está hechísimo ¿Y por qué me meto aquí? Porque, mira Mira, mira Ahora sí está puesto El Ech El espíritu guerrero Lo que yo soy Subnormal, ¿no? Y es lo que tiene, chicos Es lo que tiene ser Subnormal Y ser tremendamente Homo erectus O Homo sapiens Vale Cámara Le damos ahí un poco Un clic Para que no se nos vaya la cámara ¿Vale? Y yo Se me ha desenfocado Una vez Y yo Porque se me desenfoca Tantas putas veces Es que el hecho Hacer así, ¿vale? Hacer que se desenfoque Bueno, hacer así Mira, 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 mira Mira, mira Enfócate aquí Enfócate aquí No, pues no Me ha dejado mal Y yo Es que se me desenfoca Por el hecho de acercar La menita Te vas a acercar la menita A partir de ahora Así, ¿no? Y así no se me desenfoca Pero es que Vaya caca El no tener la live view Infinita, chavales Vaya caquita Pero bueno Y por cierto Al botón de parar El partido se para Cuando quiere Bueno, ¿cómo le voy a joder la vida? ¿Cómo le voy a joder la vida A esta gente ahora? Ah, bueno Tulip se queda ahí De piedra Paralizado Impresionado, ¿no? Vale Está hechísimo Está hechísimo No, no, no No como que ¿Qué? Sí, venga Sí, sí, sí Venga Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Me cago en tu vida, chaval Me cago en tu vida, chaval Esto no puede ser Pero ahí está la señora Tulip Claro, tenéis que ir a por encima Tío, pero Esto qué 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 Vale Por favor, ¿eh? Por favor Basta Basta Vale Se acabó el partido ¿Y sabéis qué pasa ahora? Aparte de que hemos ganado el partido Evidentemente no Porque eso es algo obvio Si hagamos un partido Pues lo que ocurre Es que hagamos un partido Lo que voy a ir es A por papel ¿Papel para qué? Efectivamente No es papel De la costa ¿Os pensáis? ¿Eh, cabrones? Es papel Papel de Chucuchu Papel Importante el papel ¿Es un ser en bomba? Es un ser en bomba, ¿no? Un poco En fin Dependido a no tengo Y sí Llevo unos pantalones, ¿vale? Llevo el uniforme De mi instituto Llevo un pantalón aquí Que me cago encima, ¿eh? En fin Lo digo para estar por casa Uniforme de tu instituto Bueno, un pantalón de chándal Era el chándal De mi instituto Es la ESO Literalmente Yo lo uso para estar por casa Soy así No me juzguen Eh... ¿Dónde coño lo mejor? ¿Qué me da con la gente? Está ahí A simple vista Todo el papel ahí Bueno, ya queda poquito, ¿eh? Me cago encima Me cago encima Eh, en fin Pongámonos los audífonos Que me pica la oreja Increíble Colocados Dispuestos a continuar Vale Prosigamos 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 De hecho, espera a ver Prosigamos Prosigamos Yeah Vale, vale Es que me he cagado Porque es que antes se me desconectó El micro este, ¿vale? El micro este que veis aquí Bueno, no lo veis, ¿vale? Pero básicamente es este micro Bueno, espera a ver Este micro, ¿vale? Que veis justo Aquí Este micro, ¿vale? Eh... Me cago encima Porque se me desconfiguró antes Y dije, vale, lo mismo Eh, le hemos cagado un poco Porque se me ha desconfigurado Del OBS o lo que sea Y entonces no me ha asegurado De que estaba configurado Entonces digo, vale A lo mejor está Funcionando por el micro de los cacos Y me cago encima Porque este micro se escucha Un poco Eh... Como un váter por dentro, ¿no? O sea, es la cisterna de Pues por eso A lo mejor Yo diciendo Es que a lo mejor el directo se me escucha Un poco como el orto Como el ano Pero, pero no 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 Está bien configurado A ver Me aseguro, mira Vale, vale Más lejos hablo del micro Más lejos se me escucha Vale Que sí, que sí, que sí Está bueno, está bueno Está bueno, está bueno Vale, ya está Sí, sí, sí Confirmadísimo Eh... Perdonen por las pruebas Eh... Improvisadas Ahora mismo De micro, ¿no? Pero bueno Es lo que hay Es lo que tienen Los directos Y los streaming Vale Bueno, bueno Tezcat Por fin ha mejorado Un poquito Y ya tienen la... No tiene nada, ¿no? No he aprendido nada Lo que me quiere decir, ¿no? A lo mejor la estadística Supongo que al nivel 2 Podrá usar O sea, cuando tienen al nivel 2 Ya podrá usar Eh... La... Armatura Armatura no El espíritu guerrero Cojones Vale Pues ya estaría, mi gente Pues ya estaría Vale El último equipo Es Los desesperdidos ¿Vale? Los desesperdidos Eh... Seputo viene Literalmente Seputo Viene Me encanta El discriminado El que dice aquí No, yo aquí Eh... No he sido para nada Vamos a dejarme En el banquillo O sea Es que es el único equipo Que tiene literalmente Un suplente Solo uno, ¿eh? Solo uno En fin Cuidado con esta gente Porque Conocemos como Flora Sabemos todo Y nos podemos cagar Encima con Flora Y yo, no veas, ¿no? O sea Estoy ahora Desde que me he despertado Porque me he echado Un asistecita Porque estaba un poquito Cansado del trabajo No sé qué De las prácticas Me había echado Un asistecita, ¿no? Porque además no he dormido mucho Me he despertado Tengo una Es cojidísima, tío Este directo, vamos No lo hago yo Lo hacen mis mocos Literalmente ellos Es que me cago encima, tío Qué puto asco Vaya puto asco Perdón Perdón por agresividad Pero es que me da mucho puto asco Todos los putos mocos Porque me joden la existencia Me joden la vida entera Y esas cositas que pasan, ¿no? Esas cositas Que suelen ocurrir en este mundo Eh, vale Pero sigamos Y por cierto Bueno, esto en verdad Será mejor que lo diga Cuando haya más gente, ¿no? Sí, sí Iba a decir la hora que hago directo mañana Pero en verdad Yo creo que Es mejor que lo diga Cuando estén más gente aquí en directo Porque ahora mismo No hay casi nadie Y como que no es Hablando de decirlo ahora Que no hay nadie, ¿no? Después cuando estén más gente Que por favor Espero que se metan Los cabrones de siempre, ¿no? O que se metan más people Y eso Que se vengan más niños A acompañarnos En nuestro proyecto Como Twitchero, ¿no? En fin Esas cositas, ¿no? Que cuando esté más gente aquí Pues ahí sí que sí Ahí sí que sí Eh Estaremos Y comunicaremos Una cosita, ¿no? Y quiero decir yo Y pues Es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene Hostia, espérate Que estaba mirando una cosa Vamos a entrar a la pantalla Y me cago en ti Vale Bueno, es que esa gente Es que la verdad Esos partidos Son muy difíciles Las pedallitas de Platino Las pedallitas de Platino Son jodidas La verdad Son jodidas Son bastante XD Cuidado 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 Me la paro ¿No me la paro? Vale Me la paro Ahí ya está Tiene que venir El listo El listo de turno A arruinar El momento mágico El momento épico Tiene que venir El listo A decir Mira, aquí estoy yo Porque me salen a mí Los huevos Nada No le he puesto No le he puesto el filtro Pero No le he puesto el filtro El puto guerrero Mierda 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 No le he puesto el puto espíritu Guerrero Tío Me he puesto el puto espíritu Guerrero Es que me cago encima No le he puesto el puto espíritu Me cago encima Literalmente No le he puesto el puto espíritu Mira, ni le voy a regatear Es que paso, tío, es que paso Bueno, pero ya he aprovechado, regateado Pasárselo a otro y comalcar a otro Yo también tengo unas ideitas de De perro de agua Sí, por ejemplo Me sirve, idea de perro de agua Y ya estaría, idea de perro de agua Fuera A tomar por culo Ahora entra un gran refuerzo en el campo Llamado Espíritu Guerrero Cámara de odio Cámara de odio Cámara de odio Buah, tío, espérate No, en verdad no Vale, espérate No sé qué hacer con esta gente Vamos a seguir, ya está Vamos a seguir, ya está, tío Me estoy gobiando muchísimo Tío, por los putos mocos Estoy agobiando una banda, amigo Agobiando una banda Una banda, viejo Estoy agobiando una banda Por los mocos Pues son una mierda Son un giordo Un truñaco, viejo Nada, encima Encima me la meten Esto está siendo desastroso, no Lo siguiente Literalmente Me cago Pero me cago encima Es que me cago en todo Lo que siento en toda la puta Es que me cago encima Es que me cago encima Mira, Aster Métela tú Métela tú ya Para no tener que cagarme encima Una picha Porque es que de verdad Entre los mocos Entre que me la meten Entre una cosa y otra De verdad Ahora me la quita la pelota Yo que sé Yo que sé Esto, de verdad Esto no tiene nada de sentido Y yo ya me estoy agobiando Yo ya me estoy agobiando Agobiando No joder Por favor ¿Qué es esto? Futuro negativo Futuro negativo ¿Qué coño es eso? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, no me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Illo, Illo Es que si tuviera mi equipo normal Y lo increíble que sería Si tuviera mi equipo normal, chaval Y lo increíble que sería Buah Sería alucinante Increíble Magnífico Pero no, chavales Pero no Tenemos que jodernos Con este equipo temático Que nos hemos creado Y esas cositas, ¿vale? Vale, vale Esto es gol Esto es gol para nosotros Vale, ahora sí Gol seguro Gol prácticamente seguro Asegurado Así que nos tranquilizamos ¿Vale? Nos tranquilizamos Un guarda de diferencia Para nosotros De nada Porque vamos a levantar Perfectamente Lo sabemos Lo sabemos Así que embarquemos Y esas cositas Bien, bien Me sirve Me sirve Me ultra sirve Y ya estaría Me ultra sirve Vamos, literalmente Vale Y por cierto Teniendo en cuenta Que me estoy muriendo Un poco con la energía Y tal Eh No vamos a estar hoy Cuatro horas y algo En directo Como hicimos el anterior jueves Que nos fue muy bien A ver Si de repente Me veo 20 espectadores Pues digo Vale, lo mismo Así que aprovecho Y me quedo un rato ¿No? O algo así Y digo Vale, me aprovecho O si me veo Más espectadores De lo normal Pues vale Me quedo un ratito más Pero en general Si el directo Sigue así Que está un poco dormido Hoy la gente En plan Mis seguidores Hoy se han despertado Y han dicho Bueno, hoy no me apetece ver Twitch Pues no veremos Twitch Y esas cositas Y gente nueva Pues tampoco está llegando mucha Así que Eh En general Si sigue a ser directo Yo me sigo muriendo Con la energía Vamos a estar Eh Como mucho Tres horitas Tres horitas Estaría bien ¿Vale? Hacemos nuestras horitas Como siempre Pero al final Eh La cantidad de gente Me da un poco igual Es decir Yo prefiero que vea más gente Evidentemente No soy gilipollas ¿No? Pero Eh Hacemos nuestras horitas de siempre ¿Vale? Que es lo importante Para pasarnoslo bien ¿Vale? Y Lo que estaba diciendo Que Que eso simplemente Que si el directo Sigue así un poquito de Un poquito de Dormido ¿No? Directo Directo Muermo ¿No? Un poco Eh Pues no por mi Sino por el directo en sí En su Cómputo general Que si muero con alergias Que si Hay poca gente en el directo Que si una cosa y otra Pues Cortará las tres horitas o así Pero lo dicho Tiene que ocurrir Una serie de factores Para que yo continúe Después de las tres horas ¿Vale? Vale Bien Empatamos Empatamos Poder se podía ¿Vale? Poder se podía Y por eso Por lo tanto Centrémonos en el juego Que es a lo que vamos ¿Vale? Que es a lo que vamos Vale Ah bueno Ya está Ya está Se acabó No, no Se acabó Remontado Ya Esto está remontadísimo Esto está Vamos Remontadísimo No Lo siguiente Chaval Dragón El alivio blanco Alivio blanco Bailum Tiene el tiro S El pibe de portero Tiene parada B Está remontadísimo Espíritu guerrero Nada, nada Eh Cagaste Cagaste No, no Eh Cagaste Literalmente Cagaste Chaval Cagaste Eh Vale Vale Si la coge Flora Eh Podemos marcarla de nuevo ¿Vale? Vale Flora la tiene Y oscobo se ha ido de ese Flora te quiero Ojo Vale No, 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 no Pues nada Ya no marcamos gol con Flora Porque Tenemos que hacer un regate Para que no nos quiten la puta peluca ¿Vale? Bastante feo todo Bastante feardo ¿Vale? Corrina Uy Mira No llega a coger la pelota ese pie La coge Lancer Y os aseguro que podría ser fácil un gol, eh Porque estaba el pido allí Que hace esto en la otra punta Y eso Fácil podría ser un gol de despista de esto O de que decir Uy ¡Que me lo ha colado! Y ya estaría Vale, espérate, espérate Quiero marcar de esa Quiero decir Quiero marcar de esa manera Pero no Pero no Como siempre Me cago Me cago literalmente Vale, por favor, eh Por favor Como me encanta este jugador Barra jugadora Que no sé lo que es Que si alguien Eh Del centro directo O alguien De YouTube Puede aclarármelo Pues lo agradecería ¿Vale? Ya para saber como Que qué pronombre ponerle ¿No? Bueno O esta persona Esta persona De persona ¿Vale? Tampoco quiero aquí decir Nada incorrecto Pero eso Que si alguien me lo aclara Pues mejor que mejor ¿No? Si Que no nos confundimos Vale Nada, nada Cuarto gol Ya está Se acabó Se acabó Cuarto gol Cuarto gol Vale Cuarto gol Cuarto gol Porque es el cuarto gol Que es el número 4 Del partido 3 Pero es el número 4 De goles Y ya estaría Vale A no ser que yo Haya sido gilipollas Y no le haya dado el power ¿Vale? A lo mejor me le da el power Y por ahí se lo para Vale, me da igual El power me da igual Gol Y punto Y punto Vale Golazo Vamos Golazo Ese clip O sea Ese vídeo de Maradona Marcando a un niño Diciendo Golazo Golazo Es magnífico O sea No sé si lo habéis dicho ¿Vale? Pero es simplemente Magistral Magistruoso Idónio Es increíble Simplemente Es increíble Vale Pero sigamos aquí ¿Vale? Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Nada y sigue Y sigue Esta es la Flora del otro equipo Ostras, Flora Flora es la capitana De ese equipo Ostras, yo pensaba que era Aster Aster el capitán Me pensaba que había Habido de los desferdidos Me resulta curioso Porque He vivido engañado toda mi vida También todo ciego Que he visto la película esta Una vez, ¿no? Y el Cronostom Me lo ha pasado dos veces Nada más Las digo lo del Cronostom Porque Los desferdidos Es un equipo que aparece En Inazomel Con Cronostoms Y también digo lo de la película Porque este equipo este Y una película, ¿no? Y por eso lo digo Que tampoco Me lo he visto demasiadas veces De esta gente En todas partes, ¿no? Y pues cosas que pasan, ¿no? Vale Quinto gol Y ya será más que solventado ¿No? Entonces El partido está ya Ganadísimo Dos Easy Nada, nada, nada Ya estaría, estaría Se pudo Se hizo Y después de este gol Copita Ganadísima A no ser que de repente Esta gente se ponga a modo Y la toma capaz legendario Y me la metan 84 veces Y pues esas cositas, ¿vale? Vale, minuto 30 ya Vale, se acabó De hecho, mira Voy a tirar con este pibe Que no he visto super tenida Y me gusta tanto, ¿vale? Vamos a tirar desde aquí mismo Por ponerte un ejemplo Total Da igual, da igual Es que da igual Era por perder tiempo Ya ves Que por cierto Los de logro Hay que decir Que este equipo Lo han hecho una mierda No han marcado ningún gol No han hecho nada No han hecho nada Literalmente Pero bueno Partido ganadísimo Ya, me encanta Como empezó este directo Modo agresivo Modo ¡Me cago en todo, eh! ¡Estamos en la jungla! ¡Estamos en la jungla! Y mira Como ya voy Llevo aquí una horita Y estoy así Estoy que me cago encima Nada Copita ganadísima Recordemos ahora Para la fotito, ¿vale? Para la fotito Que se escucha El audio Como el ano Y tampoco quiero jodir Joder Oídos de nadie Así que eso Lo que decía Que... Sí Sí Punto com Vale, se acabó Ya está Vuelva sonido Vuelva ¡Oh, mejora! Vuelva Dime por favor Oh sí, baby Oh sí, baby La armadura La armadura Bof Bof No aprende armadura Este pibe Eh... Decepcionado Vea yo Vea yo En este mismo momento ¿Vale? Pero muy Pero que muy decepcionado La verdad Me cago encima Aster Ahora que lo pienso Puede tener todo S Menos 2 Yo pensaba que Zanark Era el que estaba machetado Pero no Este pibe puede tener todo Puede tener una estadística En S más que Zanark Hostia, eh Me sorprende Me sorprende Ese pibe tiene lo pinto De gustar el fuet La verdad En fin Eh... Cosas Eh... De la vida Y yo en serio Porque tengo tanto Pocas que he acumulado Y yo que estoy en... Estoy asfixiado Con todos los putos juegos Que tengo Y yo es que me muero, eh Literalmente me puto muero Y yo es increíble Como estoy muriendo En este puto directo Y como odio Morirme con esto Ya sea en directo, no Pero ya sea en directo Pues me quejo más, ¿no? Porque me cago encima En fin Eh... Al final el equipo Pues ha estado bien Ha estado guachi Guapo Pero tampoco ha sido La del otro mundo Al final Al final El equipo que me ha gustado Al final Ha sido literalmente El de la segunda temporada Que hicimos, eh O sea, ese equipo fue Mítico Magistral Majestuoso Eh... Impecable Eh... Vale, lo vamos a guardar En la tercera, ¿no? Espera Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ahora cambiemos A la... El primer equipo Evidentemente, ¿no? O sea, el primer equipo Que es nuestro equipo El primero es Nuestro Nuestro Bio Bio Y pues eso Y vale Lo que estaba diciendo Lo que estaba Eh... Diciendo Yo Vale Vale, ahora toca Ganar medallita de platino ¿No? O sea, tiene toda la pinta De ganar medallita de platino Y tocar eso Señor Señor bendito Vale Vale Duelo Toca duelo Evidentemente toca duelo Vamos a mirar una cosita Un segundito, ¿vale? Un segundazo Rapidísimo, ¿vale? Y necesito mirar una cosita Aquí en el PC Vale Vale Estaba mirando Solo una simple Cosita Aquí en Twitch Que me interesaba ver ¿Vale? Vamos Fácil Easy Para toda la familia Vale Nada Vale 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 Pues ya estaría Vale Eh... Perdonenme Mi gente Estaba mirando Una cosita Muy sexy, ¿no? Y... Pues eso Pues eso Vale ¿Quién nos falta? ¿Vale? ¿Quién nos falta Por completar Medalla de platino? Muy importante ¿Quién nos falta? Vale Literalmente Todavía nos falta Eh... Bueno Espérate Espérate Antes Vamos a nuestro equipo Y vamos a ponerle Eh... La armadura A Bainu ¿Vale? Que luego nos cagamos encima Y decimos Joder ¿Pero por qué no se ha armadura? ¿Por qué no hace Espíritu Guerrero? Pues porque no se ha respuesto Chato Eh... Vale Eh... Ok Vale Espíritu Guerrero Armadura Eso es lo que yo quería hacer ¿Vale? La señora Armadura El Armadura Je El Armadura Es otra cosa que Diferente a la Armadura Son cosas distintas Hay que saber diferenciarlas Pero son cosas distintas Eh... Buah Es que de este hombre Lo podría meter perfectamente Ahora mismo Chaval En fin Ya la alineación Ya vamos viendo Dependiendo de cuántos Que nos enfrentemos Eh... Metemos a uno Metemos a otro Hay por cierto Coño Quien he puesto Me he cambiado el escudo ¿No? Y va yo con el escudo Este de los desperdidos ¿Dónde voy yo? ¿Dónde voy yo? Con el escudo de los desperdidos ¿Dónde vamos? Me suena como muy Muy youtuber estándar ¿No? ¿Pero dónde vamos chicos? Con el... Con el... Con esto tío ¿Qué estamos haciendo? Eh... Basta Ahora sí Pero bueno tío ¿Qué está pasando tío? En fin Eh... Vamos a esto Fuera coño Ahora tío Y espero Eh... Por favor Parar de morirme Porque estoy muriendo O sea Siento mucho Si alguien que está viendo esto Le da esto Mucho asco Pero es O que a esa persona Le dé asco O yo estar muriéndome Bueno de hecho Si me sigo muriendo Es que igual Cuando me estoy muriendo Con alergia o algo Mi mente se basa ahí Te estás muriendo José Luis Te estás muriendo Necesitas meter Los huevos En la guillotina Y cortártelos Y es bastante desagradable ¿No? Aparte de Los huevos en la guillotina O sea Sale mucha sangre No seguro Mucha sangre Un huevo por ahí tirado Dice Si ese huevo es mío tío Cuidado no lo pisen ¿No? Muchos huevos Mucho moco aquí Al final la mezcla de todo Como que sabe mal ¿No? A uno le sabe mal Para mediar platino ¿Contra quién? Tengo ya contra Muchos equipos Que tiene platino Mira No es Japón Selección Mundial Es que lo oscuro En el fe de Italia Contra un montón de gente ¿No? Un montón de gente Me hayan latino ya ¿Eh? A lo tonto Mira Como bien apetece Contra el caos Vamos contra el caos Vamos contra el caos Aunque no creo Que nos resulte muy difícil Vamos contra el ogro No, contra el ogro Que ya hemos jugado Venga Contra No sabría decirte Tío El Zanardomain Le tengo un poco de coraje Siempre nos lo quitamos De allá de encima ¿Vale? Zanardomain Medelleta de platino Y ya estaría ¿No? Ya estaría Buah Es que además Este equipo es jodido Es jodido Me hace un partido jodido Un partido que me ponga Los pelos de punta Vale Buah 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 Es que este pibe Se ha cuidado con Zanard Nosotros lo tenemos también ¿Vale? Sí Lo tenemos también Pero cuidado con el puto Zanard ¿Qué? Esto va a estar jodido Buah Buah Chaval Buah Vamos a darle Vamos a darle Pero Cuidadito con Zanard Se lo digo Cuidadito con el puto Zanard Vale Esto por aquí Esto Por aquí Vamos a poner las cosas Que tengamos Más complejas ¿Vale? Toda esta gente tiene tiro S Menos Arian ¿Vale? Bueno y menos Tres defensas Tiene tiro S No Gordy tiene tiro A Porque es Gordy Pero eso Vamos a jugar En condiciones Y vamos a poner las cosas Complicadas A esta gente ¿Vale? Que no se diga Que no se diga Que no somos Bueno Y yo literalmente Me muero Y yo Me muero Voy a acabar Muriéndome Si me la cámara se va No se Todo mal Gente Todo mal Yo creo Sinceramente Hoy Hoy no tiene mucha pinta De yo quedarme Es el tiempo de siempre Porque es que Tengo la cabeza Que me va a flotar Con la alergia Tío O sea Encima Es que encima Yo antes de empezar En directo Yo estaba ahí He empezado Super motivado Buah chavales Nos cagamos encima Yo estaba super motivado En plan Y yo Empezamos en directo Y nos cagamos encima Estamos en la jungla Estamos Modos salvajes Pero he empezado en directo Así Oye Yo no entiendo nada La verdad No entiendo absolutamente nada Pero bueno Pongamos el lado positivo De las cosas ¿Vale? Que nunca le dedico Mucho tiempo a esto A hacer las videotoritas A pensar más proyectos El proyecto es tan importante Que todo va a hacer Con otro youtuber Para streamer de Inazuma Bastante más conocido que yo Y que vosotros lo conoceréis Así que bueno El lado positivo es Que podré pensar en eso Podré hacer esas cositas ¿No? Y además que podré descansar un poco De no estar hablando todo el rato Con los mocos No sé qué Porque es desagradable Es desagradable En fin Vale Bien 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 Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Literalmente Me sirve Me sirve Mucho Vale Bueno chaval Y mañana me tengo que levantar A las 7 de la mañana O sea Ustedes deciréis Bueno Yo tengo el instinto A las 7 de la mañana Tío Ya bro Pero Es bastante majefe ¿No? Porque yo Esto Esto para mí En los directos ¿Vale? Yo me lo paso bien Evidentemente ¿No? Pero quieras tú que no Es un poco trabajo Bueno Es trabajo también ¿No? Claro que tú te haces Las miniaturas Los videos para YouTube También es trabajo Y al final Yo he ido a las prácticas hoy He estado 5 horas allí He seguido después Por hacerme un poco Online Después Me voy a hacer el directo Me pondré a hacer Me pondré a hacer miniaturas Ahora Con el directo Y me pondré A editar un poco También Voy a hacer un montón De cosas Y después Levantarme de las 7 de la mañana Tempranísimo Y ponerme a A cosas de las prácticas También O sea De la empresa Cuidado Que nos cagamos encima Muy mucho ¿Vale? Encima después de eso Haré otro directo Mañana Porque mañana Haré otro directo ¿Vale? Como siempre De lunes a viernes Casi siempre Va a caer el directo A lo mejor Un día Por lo que sea suelto Pues uy Digo uy Hoy no he dado directo Porque me encuentro mal Hoy no he dado directo Porque me cago encima Puede ser ¿no? Un día suelto A lo mejor No hacemos directo Pero en general De lunes a viernes Siempre Siempre va a haber directo ¿Vale? ¿Qué prácticas? ¿Tipo de qué? Yo estoy en prácticas En una empresa De diseño gráfico Que hace tazas Hace comisetas Diseños Evidentemente De diseño gráfico Y esas cositas ¿no? Y por eso Y tengo que ir Bueno Voy de lunes a viernes también ¿no? He terminado ya El grado superior Y estoy en las prácticas Y esas cositas Y por cierto Primero hay que ver mismas En el chat Bienvenido al canal No sé si me sigo o no Pero bueno Bienvenido O bienvenida Y esas cositas Mi gente Esas cositas Me cago encima Grande, grande Muchas gracias por el follow Bueno lo que estaba comentando Que eso Que literalmente Me cago encima gente Me cago encima Con la de cosas Que estoy haciendo De lunes a viernes Y los fines de semana Por la mañana Los sábados También suelo hacer cosas Ya en la tarde del sábado Y el domingo Eh O sea Lo que es La tarde del sábado Y el principio del domingo Eh No suelo hacer mucho ¿vale? No suelo hacer mucho Pero el domingo por la tarde Si que me puedo planificar Un poco la semana Hacer esto de lunes a domingo Eh Prácticamente todo lo que estoy trabajando Sábado y domingo Descanso en el directo ¿vale? Aunque sea eso Me lo quito ¿no? Pero y yo Eh Mi vida ahora mismo es Hacer esto Hacer lo otro Hacer esto Hacer lo otro En fin Cosas que pasan a uno ¿no? Ya cuando no echen las prácticas Pues no estaré tan estresado Pero vamos Que estaré todo el día Pensado en proyectos para YT O sea YouTube Y Y para Twitch ¿no? En fin Se vienen cositas mi gente Se vienen cositas simplemente O sea Es lo típico ¿no? Se vienen cositas Al final Claro Míjate a la gente Porque es tipo de Si chicos Se vienen muchas cositas épicas Estamos atestando el canal Y al final Nunca ocurre nada Es lo que suele pasar Nunca ocurre nada Pero los entiendo Los entiendo Porque tienes pensado Mil cosas en la cabeza Y de esas mil cosas Al final solo funciona una Y de esa una A lo mejor En tu cabeza Resonaba mucho mejor Y la llevas a cabo Y dices Vale Me cago Y por eso los entiendo ¿vale? Pero eso Me hace gracia Si vienen cositas A mi me hace gracia Porque me resulta muy Vente Nada pero gente En serio Ya iré pidiendo Las cositas Que por cierto Gente Si queréis Uniros A mi servidor De Discord Para hablar Todos juntitos He enterado De cuando subo Vídeo De cuando Hago directo Aparte que me queda Echar las notificaciones Evidentemente para algo Pero ahí Os notifica Y os podéis entrar Directamente Desde el Discord Esas cositas Por si acaso Youtube O Twitch No los notifican Así que Esas cositas Y también Exclamación Youtube Para entrar a mi canal Tremendísimo De Youtube Bueno Como pone el título Usa yo Exclamación Youtube Exclamación Discord Y en el exclamación TikTok Sinceramente No sé ni por qué Lo tengo ahí Pero mira Pero eh Mira como se la ha metido Mira como se la ha metido El húsquero de gusano Está guapo Cosas que pasan ¿Cuál es tu persona Favorito? Pues mi persona Favorito Me diría que es Sol de Ishtar Del Go Y del Y del Zoomer Normal Es que Sound Siempre ha gustado muchísimo Bueno Sound versión Aidenfro ¿Sabes? Y yo me cago encima Darre Dae me gusta muchísimo Shadarang es Muy hateado ¿No? Pero Pero ahí está el pibe Ahí está el pibe Buatío Me estoy Literalmente Muriendo Bro Con la alergia No tiene sentido Como ante la alergia Justo Empezar directo Yo super motivado Me estoy muriendo ahora Bro Es que no puedo ni respirar bien Tío Este partido Evidentemente Lo voy a acabar Pero me parece que Después de este partido Me vamos a hacer caca encima Y me vamos a cortar directo Porque me estoy muriendo Mira ya tiene que ser Que más Una raid De 20 personas Una raid Increíblemente grande Para yo decir Mira chavales Me quedo aquí Hasta las Una de la mañana Muriéndome Para poder aprovechar La raid ¿No? Pero Y yo Es que me cago encima No tiene sentido No tiene nada de sentido Y por eso Al morirme Hoy cortamos el tiempo Un poco antes Pero creo que es comprensible Y nada más aprovechar Para hacer miniaturas Pensar en más proyectos Esas cositas Para mí el favorito Siempre ha sido Byron Love De la saga normal Y del Go Byron Govinton Esos personajes Son muy muy buenos Perdón por la voz Pero el que me estoy muriendo Pero o sea Byron Love A mí me parece Fantástico O sea Byron Love Es la picha Tanto en el Zeus Como en Corea Es la picha Y se saca la picha En todos los sentidos Y Byron Y Vitor Obvio que también son la picha A mí del Gov Aparte de Sol Me gusta Aitor Cazador Aitor Cazador Es la picha Y personajes Que no tienen nada que ver Con personajes ¿Vale? O sea Con jugadores Vonderbot Me hace mucha gracia O sea De este color De más Vonderbot Tremendo Y me hace mucha gracia Y el jugador Que más hateo Y siempre hatearé En este canal de Twitch Y en el canal de Youtube Siempre va a ser El señor Todd El señor Todd Siempre va a ser Un jugador muy hateado O sea Todd I hate Todd Que de hecho Vamos a hacernos Una camiseta Para el canal Que se llama De Todd O sea I hate Todd Y aparece Todd Llorando así Cuando sale de los Rainbow Pues así va a aparecer Todd Comunicidad temática Para Todd Todd te odiamos La picha Es verdad La picha No tiene sentido Pero va a ser así Va a ser así Bueno, 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 bueno Ahí está un buen personaje Pero nos aprovecharon bien Creo Nos aprovecharon Pero nada, nada, nada Absolutamente nada bien Bro O sea Hicieron un poquito Cagada con Con todo, tío Es decir La segunda temporada De Azumir el normal O sea La de las extraterrestres La de Kami Alius y demás Aprovecharon muy bien Todo lo que tenían Y lo pusieron ahí ¡Pah! Sin anestesia, ¿no? O sea Que si Nazan se va Que si no sé qué O sea Aprovecharon en general Todo muy bien Y cámara No te pares No te pares Por favor, camarita Pero es que después En Cronstone Aitor, por ejemplo Para mí Para mí Para mi opinión Debería haber estado En el Cronstone, ¿no? O sea Pero no Prefiero meter Evidentemente A un señor prehistórico Que se va a hacer No sé Un pibe Que estaba bien Con los dinosaurios, ¿no? Y a Goldie También lo prefiero meter Entiendo los personajes nuevos ¿Vale? Pero ellos Los que entraron después O sea Gai, por ejemplo Te lo podrías haber ahorrado ¿Vale? Que sí Que al final está guapo, ¿no? Pero ellos Yo qué sé, bro Yo qué sé En general En Azumarengo En Cronstone Hay una serie de personas Que deberán estar en Cronstone Y no están Como Lucien O Aitor Insisto Y Azumar Japón De Galaxy O sea De Go Es que Fue muy por la cara Vale que te quites A los personajes en medio ¿Vale? Pero ellos ¿A todos? O sea Excepto Ario Víctor Ricardo Te los quitas A todos en medio Yo No le vi mucho sentido En fin De hecho Galaxy En la temporada Mira que me gusta Me gusta a mí Porque en general Me gusta todo Pero es que Galaxy Es lo que menos No, lo que menos En fin En fin Cositas que pasan A mí el de los Cenosor No me gustó nada No lo habíamos sentido Aunque mola su Miximax A ver El jugador en sí A mí me mola Pero no tiene nada de sentido Míralo, míralo Aquí está el pibe Ahí está el pibe Pero en fin La vida a veces Es dura O sea que Cada vez el personaje en sí ¿Vale? No me parece que sea malo Porque Bueno, no Aquí entre charla y charla Vemos como lo acaban de meter Increíblemente por el recto ¿No? Pero bueno Por el anu Me han metido todo el recto En el anu Pero bueno Que lo que estaba diciendo Que el personaje en sí A mí me gusta A mí me parece mal personaje Está chulo ¿Vale? Pero digo que Podría haber metido otro ¿Vale? O sea Aitor me parecía Mejor opción Bueno, también es que Aitor es de mis personajes Favoritos del Go ¿No? Quizás el favorito Junto Al señor Sol ¿No? Pero bueno Que está un poquito Desaprovechado todo En general Irozumilay Tomó un camino A partir de Después de Irozumilay El Go normal Hizo así Y cambió de dirección Y fue como Ah Y yo creo que Se sobrepasaron Con las cosas Que sí Que al final Nosotros lo entendemos ¿Vale? Miximax Espíritu Guerrero Armadura ¿Vale? Todos nosotros Lo terminamos de entender ¿No? Porque nos gusta Pero es que es un poco Un poco meter ahí Por meter Porque al final Las super técnicas normales Se quedaron un poquito apartadas ¿No? Creo yo Creo yo Y lo que antes era Una buena super técnica Ahora es Yordo O sea Y por eso lo digo No tiene sentido No tiene sentido ¿Qué? 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 Yo 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 es que esto no tiene sentido Me pasa siempre Pero siempre Absolutamente siempre En todos los directos Empiezo a charlar Tim, pim, pam, pum Que si esto Que si lo otro Y de repente Uy mira Me la han metido Que, que Que extraño ¿No? Pero en fin Es lo que tiene No es lo que tiene Tampoco me quejo Tampoco me quejo La verdad es que Es normal que me la metan ¿No? Me de que ahí tan solo Y dice Bueno Te la voy a meter ¿Vale? Con tu permiso Eh, vale Se la quitamos con Arion Y Arion se la pasa a Víctor Y Víctor marca Porque Víctor va a marcar ¿Y sabéis que se va a marcar? La marca de los cascos Es mi pelo O sea Sé que tengo poco pelo Tengo una menina increíble Pero la marca de los cascos Después de un directo Siempre Siempre se me queda Eh Aquí Justo aquí La raya La marca de los cascos Se me queda Y es increíble Es alucinante Me parece fantástico Se me hace mucho De hecho mira Vamos a subir Mira Mira la marca Ahí está ¿Se ve? Mira, mira Mira justo aquí Justo Es magnífico Magnífico Sin más Eh Y del Orión ¿Qué opinas? A Víctor Que le Diga mucho hate Me gustó bastante Pues prácticamente Lo mismo que tú O sea Mal No me pareció Mal no me pareció A mí me gustó O sea No me parece mejor Quien Azumel Normal por ejemplo Porque para mí In Azumel 1, 2 y 3 Es la temporada original Con Mark Evans Ya me entendéis ¿No? Me parece insuperable Pero insuperable A niveles extraordinarios Pero Eh Me parece que está bien De hecho Me parece mucho mejor Que Galaxy Por ejemplo ¿No? Creo ¿Eh? También es que me la vi Una vez Vale Me la vi una vez Entonces pues tampoco Me recuerdo Con tanta certeza Pero yo lo que me recuerdo Es que me gustó Me entretuvo Me entretuvo Me sirvió Vale Vamos a hacer Miximax Eh De Goldie El Galaxy No hay por donde cogerlo Eh Literalmente Galaxy Fue un poquito X-Dent O sea Mira que a mí Me suele gustar Desde lo que me gusta Las cosas que me gustan mucho Me suele gustar casi todo ¿No? Es decir Eh Pokémon por ejemplo Aunque el anime Yo sé Objetivamente No es la gran cosa ¿Vale? A mí personalmente Me gusta Porque Pokémon me gusta Que sé todo Y el Zubelé Me hace lo mismo Pero Es que Galaxy Uf eh Uf Uf Cuesta Cuesta cogerlo Vale Gol Me supongo No lo sé Da igual Da igual Dios Es que literalmente Eh Y yo No puedo Vale Otro gol más Así Parting Pong Fácil Fácil Es que literalmente No puedo respirar Por la nariz No puedo respirar Por la puta nariz Me estoy saliendo A lo extremo No puedo respirar Por la nariz Bro O sea Eso que es Que yo normalmente No puedo respirar Nunca por la nariz Porque siempre he tratado Con la alergia y demás Y tengo también Que desviado Pero Es que ahora Es exagerado Es que ahora No entra nada de aire Tengo todo esto aquí Cogidísimo Bueno Cogidísimo En fin Cosas que pasan No cosas que pasan Vale Me sirve Me sirve Vale Bien Bien Nice Cog Nice Cog Vale Medallita de platino Me das Mi medallita de platino Que es lo que a mi me interesa Me importa Me sirve Me place Todo Ve todo Vale Bien Bien Está bastante Very nice Medallita de platino Y ya lo que estaba diciendo Yo Al principio me empecé Súper motivado Después me fui muriendo Un poquito Y dije Vale chavales Pues hoy hacemos Tres horitas No lo das Tres horitas Y ya pues Me pongo a trabajar O lo que sea Pero y yo Me parece a mi que voy a cortar Estoy diciendo Ya O sea Primero voy a cortar La grabación para Youtube Vale Vamos a cortar la grabación Para Youtube Vale Like Suscribiros Esas cositas Y gente Vais saliendo En directo En grabación Youtube Y no os perdáis Absolutamente nada Que además Resubo los directos Y eso pues está Bastante fresco Así que eso mi gente Hasta luego Primero Youtube Hasta luego Espérense Gente de Twitch